La vida que alumbró la casa que era nuestra casa Hoy quisiera devolver el tiempo para no dejarla Regresar a mi pueblo por el camino abierto Y recoger mis pasos y empezar de nuevo, y empezar de nuevo Regresar a la casa como regresa el viento Volver a abrazarte y empezar de nuevo Gracias por ver el video